Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, si, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola amigos que tal, la selección mexicana femenil sub 17 disputó su segundo partido de la fase de grupos del campeonato femenil de la CONCACAF en el que goleó 0 a 7 a Panamá en el estadio olímpico Félix Sánchez, las dirigidas por Ana Galindo dominaron el partido de principio a fin, el primer tanto de la tarde llegó al minuto 20 con Laila Sirda, quien aprovechó la salida de la arquera y aprovechó para para abrir el marcador tras una buena definición. Tres minutos más tarde, la jugadora de las Tuces Alice Sotompeó la ventaja tras una gran asistencia de Maribel Flores y antes del descanso al 31 minutos Flores comenzó la goleada tras quitarse a cinco jugadoras y definir con derechazo cruzado. Ya en el complemento, Valeria Vargas marcó el cuarto al 66 minutos, tan solo seis minutos más tarde, Alice Soto firmó su doblete tras un remate de cabeza. Al 82 minutos Vargas sacó un tiro de larga distancia y marcó el sexto para México. Ya en la recta final Brenda Vega sentenció el marcador 0 a 7 al minuto 89 con un cañonazo desde fuera del área. Con seis puntos, México sigue con paso firme en el campeonato y suma su segunda victoria con goleada, en el primer duelo vencieron a Nicaragua 10 a 0. El tri cerrará la fase de grupos ante Trinidad y Tobago el miércoles 27 de abril. Que siempre da la cara, somos panameños en la buena, en la mala y en la fea, señor Marco López. Dame una explicación, ¿qué pasó aquí? Realidad es forzada y realidad es el fútbol femenino de nuestra región y mundial. O sea, México siempre ha demostrado tener buenas selecciones femeninas, mucho mejor que las de Centroamérica. Y hoy se ha reflejado en esa categoría 117 donde caemos 7 goles por 0. No me esperaba un resultado tan agustado. Yo sí esperaba que perdiéramos la noche de hoy, hay que ser realistas. Pero no perder por un resultado tan agustado de 7 goles por 0. Esto pues pone a las panameñas contra las cuerdas y ganar su próximo partido. O sea, van a poder avanzar de fase. Recordemos que este es el segundo partido que disputan las chicas. Ya ganaron el pasado día sábado, si no recuerdo. Contra Nino y Tobago, ¿qué es el partido? Sí, sí, sí. Por el punto de Nino y Tobago. Y le tocará jugar ahora contra Nicaragua en su próximo partido. Por lo que es el choto. Así que... Pues a condición de las pilas, tratar de sacar el próximo resultado para avanzar de fase con 6 puntos por 6. Con 6 puntos y tratar de tener un marcador pues agustado. Lastimosamente con el día que viene hay que tratar de marcarle 5 o 6 goles para poder restarlo a esa diferencia de goles que nos marcaron hoy. Así que... Bueno, honestamente sí, son realidades. No nos gusta perder 7 a 0. Nos sentimos representados por esta chica. Es nuestro equipo. Sabemos de que entiendan que bueno, es parte del proceso de aprender. Y bueno, no están contra Pepe y Lole. Están con un equipo que quiere comerse también esta división que es la femenina. Y esta es la base. Esta es la base. Seguro estas chicas van a tener su revancha. Van con un rival que en papel, en papel, repito nuevamente, en papel y solo en papel es accesible como Nicaragua. Pero oye, después que te metan 7... Y no sé, yo veo esta peladita y son de 16 años. Cojan su saco de una vez. La jugaron también eran de 16. No, 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 no. No, no, no. Con todo respeto. ¿Por qué tú crees que estás jugando con una 25? Parecía, pero estábamos jugando con chicas de la misma edad. Esa excusa de que eran chicas de 16 años. Escucha, Anel. Era su 17, la 12. Te me estás enviando, Anel. Yo cuando hablo que son chicas de 16 me refiero a que es su primera experiencia. Igual con la que estamos. No, estoy hablando de las otras mexicanas. Es que siento que estamos excusando. Aplausos para México. Siento que estás como excusando. No, es que no me voy a terminar la edad. Por primera vez me hiciste la que soy un culo, yo siempre te hago. Asegúlloso. No puedo que venga aquí lo que haces, que no sé, un yo. ¿Cuántos siete se comió Baloy? ¿Cuántos siete se comió Blas Pérez? Se comieron seis. En vainas y divisiones. Es parte de la vida, del crecimiento, es parte del maíz. No, no, porque ellos no se comieron mucho. Ellos hicieron bastante. No, 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 no. La de México le hicieron ellos. No, no, no. Escucha, sí, yo voy a Panamá perdiendo en divisiones inferiores. ¿Y siete a cero de Franco, Baloy y Blas Pérez? No, sí, sí, sí. No, la misma cancha, pero obviamente lo que sepa. Anel, déjate ir a la luz. Lo que trato de decir, que es bueno. Bueno, hubo un buen ejemplo, hermano. Es bueno. Perdieron. Ya. No se puede hacer nada. Nicaragua, metanle ocho. Yo respeto a Nicaragua, no me vayan a... Van a salir en el periódico de Nicaragua. O sea, Panamá con un triunfo, que por la mínima del 1-0 pasa a la siguiente ropa. No, 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 no. Pasan tres por grupo. Tienen que meter ocho. No me metan en Chile aquí, por favor. Yo no quiero... Yo estoy feliz. México, estructuralmente y en todas las divisiones, es 15 mejor veces que Panamá. No cojan. Y yo lo habíamos dicho, que después de estar celebrando el triplete, la grandota, la número 9, hincapié. Aquí celebramos con una gole de hincapié. Dijimos, ahora viene México y ahora vamos a ver qué tan cerca o lejos estamos en el nivel. Y ahí vamos a ver y sacar conclusiones. ¿Qué conclusiones estamos? Estamos lejos. Pero la están viviendo en carne propia. No le contaron. A ti no te dijeron, oye, mira que no hagas esto. Mira que no hagas esto. Y yo sé más que habías, que estábamos hablando ayer y que para eso se hubieran eliminado. No, 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 no. Le toca pagar su derecho a piso. Eso es lo que tardé de decir, mira. Esa es una frase. A resumida cuenta, pagar su derecho a piso. Eso es lo que quería decir. Y la pagaron a una temprana edad para eso. Eso le da fortaleza mental. Eso. Para soportar. Voy a decir una palabra que yo no sé. Yo no sé si aplica, pero es una cuestión así más o menos lo que decía Reymus. O sea, no, esto es fútbol. Aquí no hay que estar flojito. No, o flojita en este caso. No hay que estar flojita. Hay que meter el pie duro como lo tico con Panamá. Hay que jugar fuerte. Hay que jugar concentrado porque Andetuba medio suave, nena, te meten siete. Y esta experiencia le queda a esta chica. Y eso es lo positivo y es lo que quiero destacar. Sigo con Panamá. Yo no me bajo. Como varios se han bajado de la chabineta. Yo no me bajo de esta. Sí, sí, sí. Se ha hecho una incontra. Sí, sí, se ha hecho una incontra. Sí, sí, se ha hecho una incontra. Sí, sí, se ha hecho una incontra. Siendo neto, la diferencia futbolista-futbolística entre una selección y otra está muy marcada. Muy marcada en el ritmo de juego, en la velocidad, en todo, en todo, en todo. Está muy marcada entre estas dos selecciones de esta categoría. Ojo, de esta categoría. Sin embargo, yo pienso que este es el camino. Así sea de siete goles en contra de otro, que este es el camino correcto. Precisamente por lo que aquí no existe una estructura futbolística. Para los caballeros que el sistema de fútbol data de muchos más años. Ahora para las chicas tampoco lo hay. Y menos para las menores de edad. Entonces, es un tema complicado. Es un tema complicado, pero de esta manera, esta es la ruta. O sea, esta es la ruta para esta chica, esta es la ruta. Tratar de conseguir este tipo de competencias. Lamentablemente, enfrentarse a selecciones que ya tienen un recorrido y que tienen una estructura ya armadísima. Y pues, ahí se nota la diferencia entre sacar una selección de escuela o que sabe de qué competición, de qué torneo armaron esta selección o de qué manera lo hicieron. Y la diferencia está en eso precisamente. En que le toca jugar contra una selección que ya tiene años de estar preparándose. Y obviamente, Raisa y todo van a ver. Ajo, ajo. Ajo, ajo. Mira, a ver. A esta muchacho yo creía que estaban bien físicamente. Hay que meterle más pesca. Hay que meterle más condiciones. Esto es lo bueno de hacerlo. Por eso digo, es parte de la vida. Aquí Nora nos preguntó. Nora, Nora. Nora Vargas nos preguntó. Saludame, que trece. Saludo, Nora. ¿Creen que la selección femenil ya está a la parte de Estados Unidos y Canadá? No. ¿La de esta categoría? Ah, no, no, no sé. Yo estoy refiriendo a la mayor de una vez. Yo creo que iba a contestar en esta categoría porque es de esta categoría que estamos hablando. No sé. De esta categoría no sé. Estados Unidos metió 20. Canadá metió 10. México metió 10. Pero un partido no se parece a otro. Y ni ancio contra los mismos rivales. Y o si ustedes pretenden que aquí yo voy a decirle que yo soy un experto en fútbol femenino sub-19, estaría pegándole mentira. Claro. A la final del premundial lo veremos, ¿no? Claro, su 17, sí. Así que lo que puedo decir es que a nivel mayor, años luz, está Estados Unidos. Y un poco cerca de la tierra está Canadá. México es mortal. Pero en un camino, invirtiendo para estar en ese primer escalafón. La ventaja, a diferencia de los hombres, que a tener potencia futbolística en nuestra confederación, podemos aprender más rápido que obviamente en el lado de los varones. Que al final, con todo respeto, amor y cariño, no tenemos ni una potencia futbolística masculina. No tenemos. Y evidentemente, pero Homebol sí tiene. Sí, pero el tema con México es que van por el camino correcto. Ya tienen una liga organizadísima en México y que cada año que pasa siguen elevando el nivel, siguen llevando jugadoras de extranjera, siguen manifestándose de manera correcta. Al igual que Costa Rica, refiriéndome a selecciones del área. Aquí en Panamá existe también una liga. No está tan bien organizada como la de Costa Rica. Dos años en esta nueva etapa. Ajá, en esta nueva etapa. No tan organizada como la de Costa Rica y mucho menos como la de México, que me parece que es la liga mejor organizada, aparte de la de Estados Unidos. Y la universidad. Sí, sí, claro. En el área, José. Esta chica de Estados Unidos, incluso ya a nivel colegial, es otra cosa en cuanto al fútbol femenino. Pero sí me parece que México va por el camino correcto. Ya se organizaron a nivel profesional y entonces vienen bajando con la estructura de las otras divisiones y van súper adelantadísima el resto de las selecciones de concatá. Pero creo que todavía le faltan unas tres o cuatro escaleras para llegar al nivel de Canadá y de Estados Unidos. Más cerca está Canadá, de Estados Unidos, que México, de Canadá. Pero ya mis chicas están en la escalera y miran para arriba y dicen, bueno, ya sabemos. Pero ya están en la escalera. En la escalera, ya saben una meta. Hay una que ni siquiera la han prendido la luz. No, 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 lo vimos, lo vimos 20 a 0, señora Anel. Así que vamos a ver.